¿Qué tal amigos? Bienvenidos a quinto cuarto, el programa que repasa semanalmente toda la actualidad del baloncesto cacereño. Este es el último programa ya de quinto cuarto de esta temporada porque se acaban las competiciones de baloncesto y nos vamos a tomar unas merecidas vacaciones. Aquí como siempre tengo a Juan Galán, que lo va a corroborar. Muy buenas Juan. ¿No vamos de vacaciones? Yo sí, tú no sé lo que vas a hacer. Sí, hombre. ¿No nos vamos a ir juntos? Evidentemente no. No va a ser el caso. Tengo mujer y hija y los prefiero muchísimo más que aquí. ¿No vas a echar ni un poco de menos? Nada, absolutamente. Además te voy a estar bloqueado en el WhatsApp. Te lo agradezco. Te lo agradezco enormemente. Habrá que ver durante un tiempo y seguro que nos viene bien distanciar. No pasa nada. Bueno y para este último programa nos hemos traído un invitado de excepción. Nos hemos traído al presidente de la Federación Extremeña de Baloncesto, a Jesús Luis Blanco. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Hace un poco de calor, ¿verdad? Un poquito, pero se agradece porque el día tampoco está demasiado caluroso. Eso es verdad, pero bueno, los cambios de temperatura tampoco son muy buenos. Sí, sí, están muy a gusto. ¿Qué tal llegamos a este final de temporada? Bien, un poquito cansado porque el mes de mayo siempre es atoxicante con tantas finales y tantas fases finales de competiciones, pero bien, contento porque se ha cubierto una temporada difícil, pero muy bien. Bueno, pues ahora en seguida vamos a repasar todo lo que ha sido esta temporada de baloncesto aquí en la capital cacereña, pero como siempre vamos a repasar los resultados. Lo poco que ha habido, pero se lo vamos a dar aquí arriba. Les plata final, Palmas 63, Prats 67, victoria por tanto del Prats por 0-3 que consigue el ascenso al Ebor. Pero no ha habido nada más, no hemos tenido nada más, hemos tenido otros partidos también de selecciones, de diputación, todo esto pasaremos a repasarlo ahora en las noticias, pero empezamos, Juan, repasando por una noticia que hemos conocido recientemente y es que va a haber un desafío entre los equipos, los jugadores del Eboro y el Esplato, los mejores jugadores de cada competición. Estilo de Liga Femenina 1 y Liga Femenina 2, está bien, estas cosas yo creo que unifican a los jugadores, al público, el que haya, no sé, es en Madrid, por lo que parece. Y bueno, será un día de convivencia entre la gente que ha estado luchando durante toda la temporada. Te voy a decir una cosa, seguro que hay muchos equipos, sobre todo el Eboro, mirando bien lo que hacen todos los jugadores. Porque van a ir jugadores muy destacados del Esplato. Bueno, en ese partido yo creo que conclusiones pocas, ¿no? O en la NBA en el Orestar sacan muchas. Sí, es una pedida de Orestar, ¿verdad? Es una pedida de Orestar. Te imagino que irán más a la fiesta y que el partido será una anécdota. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. ¿No te han invitado a ti? No, no se ha dado el caso. Vaya, aquí no tendrá que narrar. Ni como jugador, ni como entrenador, ni como... No, si te llaman como jugador, muy mal al concepto. Bueno, sería una opción, sería un fantástico tirador, pero mal anotador. Exactamente. Bueno, pues eso es lo que tendremos por aquí, lo que tendremos próximamente más reciente. Pero hoy nos vamos a centrar en hablar de todo lo que ha ocurrido durante esta temporada de baloncesto. Presidente, yo no sé cómo la catálogo es, pero yo creo que ha sido una temporada hasta cierto punto bastante buena. Porque al menos se ha conseguido un ascenso. Yo creo que el balance final es positivo. Un ascenso creo que ya es por sí solo lo suficientemente importante como valorarlo como positiva la temporada en general. Y sobre todo con el matiz de que el ascenso ha sido en baloncesto femenino, que siempre tiene unas connotaciones muy diferentes, muy especiales. Les cuesta mucho encontrar sponsor, no tiene las ayudas que el masculino, no tiene la repercusión mediática que el masculino. Entonces, creo que tiene mucho mérito que el baloncesto femenino y concretamente en Extremadura. Creo que estamos pasando un momento espléndido, no solo con los equipos de arriba, como en el caso del Alcáceres, que ha sido la satisfacción total de todo el baloncesto extremeño. Pero también lo que viene por debajo. Es decir, las categorías de base creo que están llegando a un nivel que hace unos años estaba muy lejos de nosotros. La prueba está, por ejemplo, en el campeonato junior femenino. El Guadalupe ha estado a un paso de hacer una verdadera gesta, porque ha perdido dos partidos por un punto en el último segundo, cuando en los campeonatos anteriores casi no cerraban los actas. Eso significa que el baloncesto femenino está en auge. Además, hay otro detalle importante, que ahora mismo tenemos tres jugadoras extremeñas en tres selecciones nacionales diferentes, lo cual demuestra que se está trabajando bien. ¿Se nota en el número de jugadoras que hay federadas en la actuación que está haciendo la Alcáceres? No cabe duda que de la cantidad siempre sale calidad. Y de los proyectos de cuando un club se toma en serio el tema de cantera y trabajar con la base, y sobre todo empezar a buscar en colegios niñas de cierto nivel, al final los resultados salen. El Alcáceres ha ascendido a la Liga Femenina con varias jugadoras de la casa, incluso con jugadoras junior. Eso creo que es muy significativo. Y cuando tenemos la suerte, porque la verdad es que nosotros como federación nos aprovechamos, entre comillas, del trabajo que pueden hacer los clubes. Cuando hay clubes que trabajan bien, como en este caso está pasando con Alcáceres, con Guadalupe y con Miralvalle, sobre todo esos tres clubes están sacando unas promociones de jugadoras que ahí están. Y que yo creo que de cara al futuro se puede pensar que las plantillas de los equipos primeros en Liga Femenina, en Liga Femenina 2, como es el caso de Guadalupe, pueden estar nutridas en un 70% de jugadoras extremeñas. A mí una cosa que me sorprende, el otro día Javier Ortiz decía que habían jugado en ACB, por ejemplo, ahora hablamos de masculino, en total en la historia 20 jugadores extremeños. Sí. ¿Qué nos falta? Somos muy bajitos los extremeños, el problema de algún tipo, porque entrenadores tenemos muchísimos y muy buenos. Y muy buenos, sí. Pero jugadores es complicado, ¿sabes? Sí, yo creo que el factor físico es muy importante en el baloncesto, los centímetros se cotizan, se pagan, y en Extremadura no hemos tenido nunca una media que pudiera pensarse que se puede subsistir un equipo con jugadores extremeños con una talla importante. Excepciones, pues sí, ha habido, Miguel Ángel Reyes, por ejemplo, Juan Sanguino, jugadores que han pasado los dos metros, pero que son excepciones. El resto, pues yo creo que el factor físico es muy importante y eso ha sido quizás un hándicap para muchos jugadores que por calidad y por clase y ganas de hacerlo, podían haber llegado arriba, pero se han quedado a mitad de camino, por, repito, yo creo, bajo mi punto de vista, por el factor físico. Bueno, hablamos del club baloncesto Alcáceres, ascenso en la pista, en Logroño, hacía 22 años ya. Que no se hacía un ascenso en la pista, ¿verdad? Sí, había ganas. En Cáceres, efectivamente, es decir, yo tuve la suerte de vivir también de cerca el ascenso del femenino Badajoz cuando ascendió en la sede de Uriel y son satisfacciones que no se olvidan, ¿no? Lo de Logroño ha sido muy bonito porque lo tenía todo en contra, jugaban contra el equipo de casa, contra todo el público, no en contra porque fue correctísimo el público, estuvo el público a favor de su equipo, pero nunca en contra del Alcáceres. La peña que se presentó allí con 60 personas de Cáceres fue realmente emocionante, ver las banderas de Extremadura allí gritando Cáceres, Cáceres. La verdad es que se ponían los pelos de punta y tiene muchísimo mérito lo que han hecho, ¿no? En un ambiente no fácil, con el acumular dos partidos anteriores muy duros, tres mejor dicho, físicamente llegaban al límite y, bueno, lo sacaron adelante y yo creo que tiene un mérito enorme, ¿no? ¿Cuál es el éxito de este equipo? Pues yo creo que han sabido compaginar una plantilla muy equilibrada, jugadoras de mucha experiencia, como puede ser la base portuguesa Carla, ¿no? O Vero, con gente más joven que tiene muchísimas ganas de explotar y de llegar arriba, ¿no? Yo creo que eso ha sido un poco la clave. Luego, hay que reconocer que el trabajo de Jacinto ha sido fenomenal y lo que decías antes, ¿no? Que muchas veces pensamos en entrenadores de fuera porque parece que sube el caché y sube la categoría del equipo que sea y los tenemos aquí en la casa sin desmerecer de nadie y al contrario. Yo creo que esos dos factores, el compaginar una plantilla bastante equilibrada y el trabajo fenomenal que ha hecho Jacinto ha sido la clave. Y ellos siempre han demostrado ser un equipo humilde, un equipo que trabaja mucho con la cantera, que lleva haciendo las cosas bien durante mucho tiempo, que ha ido pasito a pasito, que no ha querido dar dos pasos en vez de uno, siempre ha ido creciendo, pero siempre en su debido momento y en sus debidas circunstancias. Sabemos que se le ofreció el año pasado jugar en Liga Femenina 1, no dieron ese paso, lo han conseguido en la pista y el año que viene, con casi total seguridad, van a salir, a falta de que recaben los apoyos necesarios, pero lo van a conseguir, salir en Liga Femenina 1. ¿Es un ejemplo el Alcáceres? Por supuesto, por supuesto que es un ejemplo, primero, como tú dices, de humildad, han empezado prácticamente de cero, han ido trabajando con sus equipos de base infantiles, cadetes, juniors, las juniors las han recogido para hacer un equipo senior, dieron el salto a la Liga Femeninador en un momento difícil que parecía que el baloncesto femenino desaparecía en Cáceres, dieron el paso, pero han tenido los pies en el suelo y el año pasado, para la fase de ascenso que se jugó aquí en Cáceres, que además resultó, por cierto, un éxito en todos los aspectos, tuvieron la opción de haber ascendido, pero creo que fue un acierto de sensatez y de saber dónde están en cada momento, sobre todo económicamente, y el renunciar a la Liga Femenina en aquel momento yo creo que las ha beneficiado porque han vuelto a encandilar a la gente, yo he visto partidos en el Serrano Macayo con un ambiente realmente excepcional, este pabellón yo creo que reúne unas condiciones ideales para un equipo así, porque con 300 personas, 400 personas que estén allí, parece que hay el doble, porque está muy cerca de la jugadora, aquello se llena mucho, y yo creo que lo han hecho bien, la lección de sensatez que han dado, sabiendo dar los pasos uno a uno, yo creo que tiene que quedar ahí como ejemplo para el resto de los clubes que a veces se emocionan con un buen resultado de un año y se lanzan quizás sin saber que el año siguiente puede ser un desastre, sobre todo en el aspecto económico. Ahora me consta que el hecho de haber ascendido en la pista, que es lo que realmente llena y da importancia a un club, hace que las instituciones se sientan obligadas a colaborar y a echar una mano, y me consta que casi lo es, yo fui testigo de la recepción que el presidente Monago hizo al equipo y las pretensiones y las ilusiones eran que estarían ahí con ellos y que apoyarían en la medida que el gobierno pudiera, pero que la promesa de ayuda está, entonces yo creo que eso es una garantía para seguir para adelante. Y muy de agradecerlo. Por supuesto, porque las circunstancias no son muy allá, y que haya ese tipo de promesa públicamente yo creo que es un compromiso importante y lógicamente hay que agradecerlo, y el equipo vino muy satisfecho y convencido de que sin esa ayuda desde luego no podrían salir, pero con esa ayuda les da moral para seguir trabajando y haciendo el equipo. Para la temporada que viene, lo que es la respuesta del público no sabemos, va a salir en Liga Femenina. ¿Al Cáceres puede ser la temporada que viene la bandera del deporte extremeño? Sí, sí, si Cáceres masculino continúa en plata, yo creo que el oro es diferente, la categoría oro la verdad es que tiene una importancia y una categoría ya que podía polarizar mucho más la atención, pero en ese caso yo creo que la Liga Femenina ahora mismo es la mejor Liga Femenina de Europa y están aquí las mejores jugadoras campeonas de Europa, porque son jugadoras españolas, aunque algunas están jugando en el extranjero. Y claro, el aficionado que el año pasado disfrutó con su equipo en Liga Femenina 2, que se vieron buenos partidos, ahora va a tener la ocasión de ver equipos como Rivas, como Perfumería Avenida, Ben Vibre, que ha sido la gran sorpresa, jugadoras de una gran categoría, casi todas, bueno, nutridas de muchas jugadoras internacionales de base de las selecciones 18 o 20, yo creo que va a ser un espectáculo y el pabellón va a responder, yo creo que sí, que me consta que ya están haciendo campaña. Sobre todo hay una cosa que decías tú antes, lo del club, que tiene un matiz muy especial, muy entrañable, y es que la mayoría de la gente que lo forma son los propios padres de la jugadora y eso le da siempre un carácter de familiaridad y de... que no es un club profesional donde haya, no sé, una frialdad, ¿no? Ahí, entonces los padres son los que buscan a los demás socios, todo eso le da un carácter especial y yo creo que se va a molcar la gente. Además que eso se nota, yo lo he comentado ya más veces, viendo los partidos, ante el error la gente responde de otra manera. Responde positivamente, siempre es cierto. Siempre hay alguien que da un poquito de apoyo. Sí, porque no son capaces de exigirle a un jugador o a un entrenador no se le recrimina un mal cambio o un momento en el que el equipo no esté funcionando, ¿no? Lo ven de otra manera y eso yo creo que ayuda mucho. Bueno, pues muy buen año del club baloncesto Alcáceres, inmejorable, por supuesto, por conseguir ese ascenso. Luego tenemos el baloncesto masculino, tenemos Alcáceres Patrimonio de la Humanidad, que el objetivo que tenía de volver a Leboro no lo ha conseguido. Mucha gente creía que esto iba a ser algo fácil por el simple hecho de que bajas de Leboro y después un equipo que viene de Leboro tiene que arrasar el año siguiente sin jugar al Leplata, pero se han escogido jugadores de Leplata, jugadores muy buenos, muy buenos, de mucho talento, todo se ha dicho, jugadores que tienen capacidad también para jugar al Leboro, pero cayeron en semifinales ante el Prat. Una temporada bastante irregular en la que en casa se ganaban bastantes partidos y fuera no había tanta suerte y se llegan los play-offs y se pierden el quinto partido de semifinales contra el Prat. ¿Qué valoración podemos hacer de esta temporada en Alcáceres? Pues yo creo que lo has dicho muy bien. Yo creo que la liga ha sido bastante irregular, han tenido muchos altibajos. Creo que la clave puede haber sido el haber perdido la oportunidad de tener el factor cancha en el play-off. Yo creo que con el factor cancha a favor con el Prat, tres partidos se hubieran ganado. Y entonces a lo mejor ahora estaríamos hablando de un ascenso en pista, porque luego se ha demostrado que Palma tampoco era tan fiero como lo pintaban. Con Prat no había ningún tipo de opción de tener el factor cancha a favor, porque ganaron la Copa de Coplata y por lo tanto... Claro, pero efectivamente... En el caso de haberlo tenido probablemente hubiera sido... Exactamente. Sí, pero a ser que hubieran sido... Sí, bueno, evidentemente. Hubo un momento que parecía que la Copa se podía jugar en Cáceres, porque el Cáceres estaba ahí con opciones de haber estado metido. Y si lo hubiera ganado ya tendría el factor cancha, como decías. Yo creo que no se puede hablar de fracaso en absoluto de la competición, aunque la gente es muy exigente y en Cáceres somos muy especiales para estas cosas. Pasamos de la euforia al fracaso en día segundo. Y hay quien considera que ha sido un fracaso la temporada. Yo pienso que no. Cualquier competición es difícil, es dura. La liga es muy larga. Los desplazamientos son muy largos. El equipo se resiente. Las lesiones... Hay que tener una plantilla muy compensada y sobre todo con nueve de jugadores del mismo nivel para tener todas las opciones del mundo. Y yo creo que no se puede hablar de fracaso en absoluto. Hemos estado ahora en la puerta a un pasito y bueno, pues creo que ha quedado buen sabor de boca pensando en la temporada próxima. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, pero lo va a tener complicado para salir en el Eboro. El objetivo era el año que viene poder jugar en el Eboro, pero sin haberlo conseguido en la pista, lo que hablábamos antes precisamente del Alcáceres, pues va a ser complicado que las instituciones ahí respondan económicamente. Sí, no es lo mismo apoyar un equipo que ha conseguido el ascenso en la cancha y por la vía deportiva que por la vía de gestión o de despacho. Pero bueno, yo creo que el club tiene suficiente estructura y entidad y no sé si los respaldos, porque no es un tema que me compete, los respaldos económicos a margen de las instituciones serán o serían lo suficientemente importantes como para dar el paso, pero yo creo que el Cáceres, repito, tiene entidad para poderlo intentar por lo menos, o sea, pensárselo, que tiene opciones y sería una gran noticia para el baloncesto cacereño y extremeño. Al hilo de esto que estamos hablando de los apoyos institucionales, ¿cómo se lleva en la Federación Extremeña el hecho de que siempre se dependa tanto del dinero público? Es decir, sabemos que no hay un patrocinador privado fuerte que pueda apostar aquí por algunos de los equipos, en este caso hablamos de la ciudad, de Cáceres, pero en general lo hacemos extensible a toda Extremadura. No hay un patrocinador fuerte y el hecho de que se dependa ese presupuesto en gran parte del dinero público, de las ayudas institucionales, que por otra parte nunca suelen llegar a tiempo tampoco, ¿qué significa esto? ¿Nos estamos quedando sin baloncesto? No, quedarnos sin baloncesto así tasativamente no, pero sí que es verdad que frena y repercute en que no haya una continuidad en algunos de los proyectos que se hacen y que al no haber una infraestructura empresarial o de grandes empresas, o por lo menos multinacionales, que vengan a Extremadura y que quieran dar una imagen, es muy difícil conseguir sponsors. Me consta que hay competiciones que, por ejemplo, la primera división masculina no pudo salir la temporada pasada, pues porque la mayoría de los equipos no encontraban los medios para poder sufragar lo que vale esa competición, que además no es tanto, pero que es así. Entonces, depender exclusivamente de las instituciones, bajo mi punto de vista, primero creo que es un error, un error porque los clubes no pueden exigir a las instituciones. Nosotros queremos jugar en tal competición y si las instituciones no apoyan, no podemos salir. Yo creo que es un error ese planteamiento. Primero hay que hacer un presupuesto, hay que hacer un proyecto y saber con qué se cuenta de recursos propios, bien por esponsos, bien por masa social, socios, abonados, etcétera. Y al resto es lo que hay que pedirle o demandarle a las instituciones. Normalmente se hace al revés. Primero vamos a ver lo que nos dan las instituciones y si nos dan hasta aquí salimos, y si no, no salimos. Yo creo que ese es el planteamiento que se viene haciendo siempre y que no sé si las circunstancias obligan a que eso no se pueda cambiar, pero en el momento que eso pueda ser al revés, yo creo que daremos un paso adelante importante. Y muchos de los clubes que hemos mencionado y que están ahí un poco con ganas de salir en una categoría superior, pero que no se atreven, creo que sería la clave para hacerlo. A las instituciones yo creo que no se les puede exprimir más, porque además cada vez hay más equipos, porque no solo hay baloncesto, claro, hay todos los demás. Y lo sé porque nos toca negociar, discutir, pelearnos con las instituciones para muchas cosas, muchas veces no para la propia federación, sino apoyando a los equipos y peleándonos para buscarles ese apoyo y estar con ellos en los momentos en los que necesitan. Y es muy complicado. Eso es un tema que afecta al baloncesto extremeño, pero también se puede extender al baloncesto nacional. Por supuesto. Porque si los apoyos de las instituciones públicas, yo creo que el baloncesto federativo no estaremos hablando de EBA, como mucho, porque en la mayoría de los clubes su presupuesto es muy elevado la dependencia con las instituciones. Claro, y en cuanto a una comunidad mediana, se juntan dos o tres equipos de la máxima categoría, pues la institución es imposible que puedan sufragar esas competiciones de cada uno de los equipos. Por lo tanto, por eso hay ese vaivén de equipos en categorías como oro y plata, que aparecen, desaparecen, bajan, vuelven a subir, en función de que haya unos apoyos, pero no institucionales, sino de sus propias marcas o sus propios recursos, que en algunos tienen la suerte de encontrarlos, y en otros casos sabemos de muchos proyectos que han desaparecido por esa falta de apoyo. Este fin de semana, por ejemplo, ha subido el EBA, de segunda a primera, y a mí, como amante del baloncesto, me da cierta envidia, ¿no?, que un club se lo gana en un campo de juego, asciende, y la temporada que viene, salvo que haya algún problema, va a jugar en primera división. En baloncesto, eso es impensable, ahora mismo, porque Burgos ha descendido esta temporada por segunda vez consecutiva, Manresa ha descendido dos veces, no ha habido manera que desciendan, Andorra a Alicante tuvo que desaparecer, bueno, ascendió a CBE y acabó en primera división. ¿Esto puede ser un problema por lo que estamos hablando, de que se depende demasiado de las instituciones? Sí, yo creo que sí, pero los grandes clubes no tienen ese problema, y en ciertas comunidades tampoco, porque si solo hay uno, pues se vuelcan con él, como ha sido el caso, por ejemplo, de los equipos gallegos, que en los últimos años, la verdad es que ha habido una aportación institucional importante para los equipos gallegos. Sí, pero, por ejemplo, el 99% de los clubes que hay en España que no están en la CBE, es imposible que haciendan la CBE. Es casi imposible, efectivamente. Pero por temas económicos. Sí, es que el salto de una competición federada, como puede ser un oro, a la CBE es un salto tan enorme que es muy difícil darlo, muy difícil, por no decir imposible. Y la sensación esta que esto se está muriendo, yo la tengo, que hace tiempo, ¿la tienes tú? Que el palocezo está yendo a menos, la gente... En Burgos, por ejemplo, si el año que viene el nocturno en la CBE, a ver quién va a ir al palocezo. Eso es una tragedia, ¿eh? Sí. Pero tanto como para morirse, no, porque a lo mejor ese problema lo tendrán en Burgos, pero puede surgir, pues, no sé, León o Valladolid o Plasencia, ¿no? Pero van a tener los mismos problemas. En nuestros niveles. Sí, van a tener los mismos problemas, pero mientras están luchando por subir, pues, se mantiene la ilusión otra vez y otra vez vuelve a ir la gente, ¿no? Que Burgos ha llenado el pabellón permanentemente en las últimas cuatro temporadas y se ha quedado atrás, no ha podido subir, ha recuperado otra vez la ilusión de la gente y así ha estado. La verdad es que es muy complejo el tema y hay que reconocer que en el momento que los últimos años han sido muy complicados, desde el punto de vista económico y por desgracia el deporte en ese nivel a caballo ya entre lo profesional total y lo semiprofesional, pues, depende exclusivamente del tema económico y mientras no esté solucionado, pues, se va a sufrir. Pero yo creo que tanto como para desaparecer y puede haber temas puntuales como pasó con Alicante o como alguno más, pero yo creo que para desaparecer no, porque siempre quedará la base, quedará los juniors, quedará el minibásquet que para los que realmente les guste o no les gusta el baloncesto, pues, es una forma también de matar el gusanillo, aunque no tiene comparación, efectivamente. Hablábamos también de ascenso a CED, si ir tan lejos, ascenso de Plata o de Eva a Plata, de Plata a Oro, tampoco. O sea, lo consigue la gente en las pistas, no sé exactamente si es por los requerimientos de la federación, si es falta de apoyo, pero generalmente el que haciendo es lo siguiente. Es que ha sido un tema muy debatido esto, porque, a ver, el planteamiento de la federación española con sus competiciones, porque la ACB se escapa del ámbito de la federación, en cierto modo, entonces, dentro de su ámbito, si queremos tener una ley de oro seria, con mucho prestigio, con categoría de competición profesional y tal, claro, hay que exigir a los clubes una serie de condiciones y de requisitos. Entre otros, pues, que haya una garantía, de ahí viene el tema de los avales, que siempre parece el caballo de batalla de todas estas cosas, ¿no? Si tú haces una plantilla de un montante económico importante, tienes que tener una seguridad de que esa plantilla va a recibir su dinero, es decir, van a cobrar a lo largo de la temporada o cuando se acabe la temporada. ¿Cómo se garantiza eso? Pues con un aval, un aval que a los clubes les cuesta muchísimo obtenerlo, es verdad, y que muchas veces depende de que las instituciones apoyen o ratifiquen ese aval o no, pero es la forma de garantizar que el club serio y bien formado, al final de temporada, todos sus jugadores, sus entrenadores, los gastos federativos, todo eso se tienen cubierto con ese aval. Entonces, te diría que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no existiera ese aval, los clubes se lanzarían sin paracaídas, ficharían por fichar y serían, pues eso, habría continuamente recursos y denuncias porque los contratos no se cumplen, ¿no? Si eso se hace así, a los clubes, claro, se les pone una losa de decir, bueno, es que las exigencias son tan fuertes que algunos, algunos efectivamente, no son capaces de cubrirla y por lo tanto se tienen que quedar fuera de la competición. Pero si la competición quiere ser seria, interesante y profesional, pues hay que cumplir esos requisitos. Es decir, que las dos cosas, es muy complicado. A mí se me ocurre, porque el problema del aval es más difícil conseguirlo cuanto más grande es el aval. No lo mismo conseguir uno de 5.000 que de 100.000. Que hubiera una limitación salarial. Por ejemplo, soluciones un poco imaginativas a un problema dramático. Podría ser, pero esas competiciones no son al 100% profesionales. Por lo tanto, hay un matiz ahí que tampoco se puede establecer ese sistema porque, repito, no llegan a ser profesionales en el 100%. No entiendo de tema jurídico, la verdad, pero sé que se ha discutido ese tema. Y ese pequeño matiz, que no sé cuál es exactamente, es el que hace que no se pueda llegar a esa situación de un límite salarial, como sí se podría hacer en la CB, por ejemplo. Y, bueno, repito que es un debate que lleva años discutiéndose y que alguna solución habrá que buscar porque es muy triste. No sé si... No, decías lo del aval. Al fin y al cabo, bueno, el aval no deja de ser más que un documento, no hay dinero en efectivo. Lo cual, también es una pequeña ventaja el que haya club que han tenido solvencia y que tienen cierta garantía en las entidades financieras o bancarias, por ejemplo, en este caso, que a la hora de solicitar o de hacer un aval, el banco tiene confianza en ello, le puede dar el aval porque sabe que si van cumpliendo durante la temporada, termina la temporada y el aval, la España lo devuelve entero, por lo cual, no se ha perdido nada al recuperar el aval, al recuperar esa cantidad que ha estado ahí depositada, digamos, en teoría, pero no en efectivo y se salva el tema. Cuando el club tiene problemas y no... y tiene deuda y tiene... no llega con sus recursos, con sus socios, con los sponsors, a cubrir esos gastos que tiene mensualmente y que suelen ser muchos, pues la solución está en tirar del aval, es decir, hay denuncias de jugadores, denuncias del entrenador, lo que sea, ¿no? hay que disponer de ese aval y ejecutarlo, con lo cual, el dinero que ese banco había depositado o había adelantado en papel al club, lo tiene que hacer ya efectivo y ahí viene el problema. Pero yo creo que más que el aval, el aval puede ser importante y un hándicap, pero también la cuota de inscripción, que esa sí tiene que ser en efectivo. Eso es a fondo perdido. Exactamente. Esa sí que es la clave de que muchos clubes no encuentren la fórmula, porque el aval, repito, puede ser un documento que con unos avalistas o con una institución que avale lo consiguen, pero el depósito en efectivo de esos miles de euros que hay que depositar como garantía de que el club es serio y que quiere participar, pues eso sí que es muy hándicap. En euros son 40.000 en la temporada pasada y en plata 20.000. 20.000. Y en liga femenina... En liga femenina son también 20.000. 20.000. Sí, 70.000 el aval. Eso aún, yo creo que teniendo en cuenta los presupuestos de los cruellos, me parece desproporcionado. Hablando de un tanto por ciento de un presupuesto que Cácer, por ejemplo, haya tenido, no creo que haya tenido más de 150.000 euros de presupuesto esta temporada, que haya tenido que pagar un aval de 20.000 más IVA para jugar en el plata, me parece un porcentaje altísimo, insostenible del presupuesto total. Yo creo que la próxima Asamblea de la Española es un tema que hay quien lo ha propuesto o ha presentado algún tipo de proposición sobre estos temas. Pero, en cuanto se toca el dinero, la verdad es que es difícil, es difícil aceptar una rebaja porque, entonces, tampoco, como decíamos antes, tampoco se quiere abrir tanto la mano porque, si se quiere que la competición sea seria, hay que ver equipos serios. Y entonces, podrían entrar muchos clubes al abaratarse la cuota de inscripción podría haber, no digo avalancha de equipos, pero sí una multiplicación de equipos que participarían que a lo mejor no ofrecen la garantía de los que ahora están y que los que realmente son serios y están consolidados para poder afrontar esa cantidad de inscripción. Voy a ver si puedo ir yo a la asamblea. Hablo yo como suelo y, ¿sabes? Sí, con un par de cafelillos con él. Con el tema económico es muy difícil negociar con la Federación Española. Yo lo reconozco. Me das sensación, vamos. Yo creo que va a ser difícil, pero precisamente por la asamblea de la Federación que va a ser a finales de semana. Sí, el sábado, el día 31. En Madrid, ¿no? Sí, en Madrid. ¿Qué temas se van a tratar? ¿Qué hay pensado? Bueno, pues los temas son los de siempre, se presenta el proyecto deportivo de la temporada 2014-2015 en este caso y las normas y el reglamento de cada una de las competiciones, que son las que realmente siempre llaman más la atención, Luego hay temas puntuales, pues a lo mejor de reforma de estatutos o de reglamento disciplinario que siempre se encuentra pues algún artículo que hay que actualizar o acomodar a otro tipo de normativas superiores como puede ser, pues a veces del Tribunal Constitucional incluso, ¿no? Como ha pasado alguna vez, pero la verdad es que en este caso no hay ningún tema llamativo que pueda polarizar la atención de decir que la Asamblea va a ser importante porque hay este punto. no hay ninguno en especial, a no ser esos matices que se puedan sacar de cada una de las competiciones para mejorar las competiciones y cambiar sobre todo alguna cosita, ¿no? ¿Se espera alguna reforma importante en el sistema de competiciones? No, lo que sí es, a ver, antes lo habéis dicho que quizás hay una especie de sensación ahora de que otra vez equipos que han estado fuera están con ganas de volver a las competiciones nacionales, a lo mejor lo único que sí está previsto es que se sospecha o se supone o se espera, se intuye, que sobre todo para la categoría plata pues hay en este momento por lo menos de palabra demanda de equipos, es decir, hay equipos que están interesados en entrar en, con lo cual... Yo he escuchado que León, Granada... Sí, se oyen muchos, muchos, entonces podría darse el caso de que la plata volviera a ser lo que fue y tener que hacer dos grupos, con lo cual creo que se ganaría mucho, ¿no? En temas económicos, de desplazamientos, si hay suficiente equipo para hacer dos grupos se podría llegar. Yo creo que ese va a ser uno de los objetivos que va a plantear la federación, ¿no? Llegar a unos 24, 22, 24 equipos de plata para poder hacer dos grupos. Eso sería, quizás sea lo más llamativo que se está barajando, Lo de EVA también es una asignatura pendiente que hace años que se está también dándole vuelta, ha habido encargos, me consta, de parte de la federación, del presidente, encargos a determinados expertos para que hicieran un estudio de la situación actual de EVA y cómo se podría recuperar esa competición para darle un carácter diferente al que tiene, ¿no? Porque en algunos grupos es competitiva, pero en otros la verdad es que deja mucho que desear, porque se supone que sería para jugadores jóvenes de formación que incluso con juniors, que dirán el salto a categorías superiores y ha sido al revés, los equipos se han ido nutriendo de jugadores veteranos que no se quieren mover de su casa y que acaban jugando en los equipos de EVA por no tener que ir lejos o entrenar demasiado y ese tipo de cosas. Un poco como la diputación, como los trofeos de diputación, pero en EVA, bueno, pues ojalá que cambien cosas pero que se mejoren, ¿no? Hombre, cuando se han cambiado, cuando se ponen cambiar es para mejorar, no sería para peorar nunca. Eso es sobre todo lo que queremos, pero sobre todo a ver si yo creo que es fundamental el hecho de que la gente no pierda la ilusión por el baloncesto, por el baloncesto hablo del baloncesto de élite. El hecho de que un equipo durante dos temporadas consecutivas tenga la opción de derechos deportivos de jugar en ACB y no lo pueda conseguir fuera de la pista porque no recabe los apoyos necesarios. Es muy malo para los cerros. Es dramático. Sí, lo que pasa es que este año quizás está un poco todo, no digo tapado, pero sí paliado con el tema del Mundial, ¿no? El que la Copa del Mundo se juegue en España parece que hace olvidar o decir, bueno, esto es importante pero tenemos la Copa del Mundo y vamos a centrarnos porque hay que dar una buena imagen, España tiene que estar ahí y un poco quizás, a lo mejor no es justo, pero... Creo que es un error. Sí, sí, que a lo mejor no es justo que se esté pensando tanto en la Copa del Mundo cuando tenemos lo que tenemos en casa que hay que darle salida y hay que preocuparse de ello. Yo llevo ya unas cuantas de temporada siguiendo bastante el tema del Eboro, lo que hay, este año también un poco más involucrado con la Desplata y el hecho de, sobre todo, muchos equipos del Eboro, jugadores dentro de ellos que se quejan de que están un poco desamparados, de que están un poco desamparados porque es como, bueno, tenemos problemas de cobro, tenemos tal, tenemos cual, pero parece que no encuentran un poco de amparo también en la federación, ¿no?, de las competiciones, de sus competiciones, ¿no? Mucha gente se queja de que las tiene un poco dejadas de lado. No sé si puede tener algo que ver el hecho de tener este campeonato del mundo aquí en España. No sé, es que en las competiciones una vez que se pone en marcha y que hay un comité propio de cada competición que es el que, digamos, controla y lleva un poco el día a día de esa competición y la Federación Española lo que hace es controlar el tema de designaciones arbitrales, estadísticas, designaciones de horarios de partidos, cambios de posibles fechas de partidos que siempre los hay, horarios, etcétera, unificar horarios, buscar el tema de las retransmisiones deportivas que es otro tema importante que las retransmisiones a través de televisión me refiero. Que no se acaba de buscar la fórmula para que los clubes se beneficien de eso cuando hasta ahora ha sido el contrario. Quizás a veces se habla gratuitamente de cosas y me consta que a la Federación Española le cuesta dinero que las competiciones suyas se televisen cuando tendría que ser lo contrario. Los canales que adquieren los derechos pagarán algo aunque fuera simbólico que sería, que repercutiría en los clubes. La razón pues que cuando un partido de oro se telega femenina se televisa le están dando gratuitamente a través de la televisión una publicidad a los sponsors o a los patrocinadores o a todas esas pancartas que se ponen en los pabellones se la están dando por una publicidad por televisión gratuita. Entonces, a cambio de eso pues el canal correspondiente le cobra a la Federación Española una cantidad porque no recibe nada de publicidad. ¿Es una solución buena? Pues es que yo personalmente no lo sé. Yo creo que es manifiestamente mejorable esa situación pero si queremos en este momento que la Liga Femenina 1 y la Ley Goro se televise aunque sea un canal minoritario hay que entrar por ese aro si no se entra no se televisa entonces pues hay que tomar una de las dos decisiones nos ponemos dignos y decimos no, pues entonces para eso no se televisa o si se televisa porque alguien la ve y algún pequeño sponsor o algún patrocinador se beneficia pues esa es la opción que se ha tomado. Bueno es lo que hay hay mucho más hay que tomarlo como digo a ver si cambian las cosas un poco y por supuesto para mejor. También hemos tenido campeonatos de selecciones autonómicas hemos tenido mini básquet hemos tenido infantil tanto categoría masculina como femenina yo creo que las cosas no han salido del todo bien. Y no te olvides que también hubo cadete en enero que precisamente se jugó en Cáceres que fue un campeonato importante que la ciudad de Cáceres se benefició en muchos aspectos de esa competición que hubo que pelearla porque había otras comunidades interesadas y que resultó un éxito sobre todo de asistencia a los caballeros también. Hemos recibido la verdad muchas felicitaciones que no son institucionales que a veces se sienten obligados a decirte felicidades porque lo habéis hecho muy bien y que bueno se agradece pero hay que ponerlo en cuarentena. Se tienen que hacer las cosas bien aquí porque siempre que se hace un evento siempre se hace un montón Hemos demostrado que somos capaces de organizar eventos de muchísimo nivel y sin desmerecer de ninguna otra comunidad con mucho más recursos y con mucho más sobre todo mucho más personal para poderlo hacer yo creo que la clave está en que si en este caso es la federación de baloncesto la que le corresponde o la que tiene que estar como digamos primera espada porque es la que lo pide o es su deporte el que se organiza pero si las demás instituciones no colaboran y no echen una mano es imposible y en ese caso nosotros tenemos la suerte de que tanto la Dirección General de Deportes como el Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación en otra medida pero también se volcaron y entonces si las tres instituciones que digo de la mano son capaces de montar un evento de esa magnitud con tantos equipos y sobre todo tantos visitantes pues yo creo que hemos demostrado una vez más sobre todo que Cáceres como ciudad está preparada para ese tipo de eventos que no todas están así la infraestructura hotelera el tema de las instalaciones deportivas era tal cantidad de partidos que hubo un día que tuvimos que utilizar pabellones del Casar de Cáceres y de Trujillo porque Cáceres Capital estaba con la sala pero yo creo que fue un éxito y sobre todo después en aspecto deportivo fue un éxito porque nuestra selección femenina ascendió al grupo especial sin haber perdido un solo partido y además haciendo un baloncesto que causó verdaderamente pues expectación y interés claro como siempre decíamos antes que hay gente que ve la botella medio llena o medio vacía según quien sea esa selección ascendió al grupo especial hizo una competición fenomenal con niñas principalmente de Guadalupe de Badajoz o sea el club Guadalupe de Badajoz y de Miraballe de Presencia era la base de la selección lo que decíamos antes que los clubes que están trabajando muy bien pero estaban en el grupo preferente es decir que no estaban peleándose contra Madrid Cataluña Valais Vasco Andalucía entonces parece que se que se quiso infravalorar ese éxito pero jugamos contra selecciones que históricamente nos han ganado siempre Navarra Asturias Castilla y León y a todas esas se les ha ganado en ese campeonato llegamos al campeonato infantil el año pasado tuvimos un éxito sin precedentes las dos selecciones infantiles ascendieron al grupo especial y de las dos minibasques ascendió a la masculina entonces en este año en el campeonato de este año teníamos a las dos selecciones infantiles en el grupo especial y a una de las minibasques también ¿qué ha pasado? pues claro que ahí éramos cola de ratón mientras que en el grupo preferente hemos estado siendo durante los últimos años cabeza de León perdón al revés correcto entonces pues no es lo mismo enfrentarse a Asturias a Cantabria a La Rioja con todo mi respeto Castilla y La Mancha que son digamos de nuestro nivel hasta ahora pero que le hemos dado un salto y los hemos dejado atrás pero todavía el salto no es tan grande como para poder jugar de tú a tú con los de siempre Andalucía Cataluña Madrid País Vasco Canarias etcétera pero es que aún así hemos estado dando la cara y en la competición infantil femenina que teníamos mucha ilusión puesta en que por lo menos mantuviera la categoría era el objetivo pues claro nos enfrentamos a Madrid que perdimos por nueve puntos después de tener hasta trece puntos de diferencia en el tercer cuarto y acabamos perdiendo ¿por qué? pues porque Madrid tiene doce jugadoras del mismo nivel Extremadura tiene siete muy buenas y las otras cuatro o cinco son buenas pero no llegan a ese nivel entonces cuando llegan las rotaciones cuando llega el cansancio cuando llegan las faltas personales Extremadura pega un bajón y Madrid no esa es la razón perder por nueve puntos con Madrid para nosotros fue como si hubiéramos ganado a Castilla-La Mancha a Asturias o a Cantabria la misma ilusión porque dimos un paso adelante de calidad excepcional y fue una alegría pero perdimos el partido contra el País Vasco perdimos por cuatro contra Castilla-León perdimos por seis es decir que en todos hemos tenido opciones de ganar que hubiéramos podido estar incluso en semifinales que era una utopía pues sí pero hemos estado a punto ¿la valoración que se hace de eso? pues claro si se tiene que ser objetivo pues es verdad no hemos ganado ningún partido en esa competición pero el pequeño matiz subjetivo que uno tiene le hace ver que contra quién hemos perdido contra las grandes selecciones que son campeones de España históricamente por lo tanto para mí para nosotros o para la gente que está metida realmente en esta categoría lo han valorado muy positivamente y nuestras selecciones han dado una imagen excelente aunque repito los resultados que son los que al final quedan ahí en la estadística pues no ha habido ninguna victoria ni en la masculina ni en la femenina yo creo que evaluar o poner nota unas competiciones de estas que son de chicos y de chicas en formación basado solamente en el resultado me parece una rica claro por eso porque yo creo que lo importante es saber si a esos chicos y a esas chicas extremeñas que han estado compitiendo con los mejores de España si le ha sido positivo o es preferible estar en segunda división digamos en próximas ediciones sabes que pasa que en estas claro estoy de acuerdo contigo pero en estas competiciones en este tipo de competiciones hay un matiz también que hay que que señalar y que condiciona mucho eso la selección que el año pasado infantil femenina por poner por seguir con el mismo ejemplo consiguió el ascenso en San Fernando consiguió el ascenso a la categoría máxima de aquella selección no quedaba más que una jugadora porque pasa de categoría entonces la selección infantil que ocupa ese lugar en el grupo especial no es la misma son jugadoras distintas nuevas que a lo mejor no tienen el nivel que tenían aquellas entonces claro es nuestro caso no es el caso de Cataluña de Madrid que tiene tanta cantidad de licencia y tanta niña o tanto niño donde elegir que de un año a otro no repercute y siempre están arriba porque tienen suficiente número de jugadoras para descartar bueno claro un descarte seis descartes de Madrid en el último momento pueden ser los seis titulares nuestros indiscutibles en una competición de este tipo y son descartados de ellos entonces esa circunstancia nos condiciona mucho incluso cuando ascendemos como ha sido el caso de este año de plantearse bueno ¿qué hacemos? jugamos porque hasta el último momento estuvimos debatiéndolo lo debatimos con los clubes lo debatimos con los entrenadores con los responsables de las selecciones cada uno de los seleccionadores y claro queda la ilusión de decir pues vamos a jugar en un grupo especial a ver hasta dónde somos capaces de llegar porque nunca hemos hace años que no nos enfrentamos con los buenos pues a ver en qué nivel realmente estamos entonces por eso si olvidamos el resultado la imagen que se ha dado el juego que se ha visto de jugadoras que no han desmerecido en absoluto de las mejores de los campeones de los campeones de España pues para nosotros ha sido positivo la experiencia de haber jugado en un grupo especial ha sido positiva hemos vuelto a defender y el año que viene pues estaremos otra vez peleando por el ascenso y a lo mejor nuestro sino estar entre el 8 y el 12 de España en esa banda nos tendremos que mover un año y otro pero es lo nuestro tres novenos puestos y un decimosexto han sido estos puestos ahora en estos últimos campeonatos exactamente creo que bueno pues estar entre los primeros de España no está mal claro en el grupo especial efectivamente claro en el grupo especial tiene la ventaja de que siempre está entre los buenos y siempre tiene días de selecciones que están detrás de ti eso está claro pero que tampoco sirve de nada hay que ser realista yo como padre de una niña que pronto dentro de aquí a 10 años estará ahí el deporte que ella quiera el que ella le guste yo entiendo que en ese momento debe ser muy duro para los niños pero que dentro de un año seis meses a la semana siguiente para ellos será un orgullo haber estado compitiendo con gente que luego dentro de cuatro o cinco años lo vas a ver por la tele yo no he visto nunca una selección de niñas llorar tanto como ha llorado la selección infantil nuestra en Zaragoza porque ha perdido todos los partidos realmente pero que sobre todo por la impotencia que sentían de tenerlos ganados porque hemos llegado a tener 14, 15 hasta 19 puntos arriba en algún partido y hemos acabado perdiendo esa impotencia han llorado como vamos nunca había visto llorar niñas de esa manera pero lo que tú dices al día siguiente se les había olvidado y a la semana siguiente estaban con sus equipos jugando ya las competiciones autonómicas y jugándose el campeonato de Extremadura pues otra vez con la ilusión de decir oye que hemos estado en un campeonato de España y nos ha ganado Madrid y nos ha ganado el País Vasco pero es que son muy buenas y son muy altas sobre todo muy altas que el factor físico es tremendo era una impotencia de tener el equipo contrario tres, cuatro opciones de tiro bajo largo y nosotros las nuestras tenían que meterla a la primera porque si no en la segunda era imposible así que es un físico a esas edades siempre en esa y en la otra pero mientras se siga trabajando desde abajo con los minis que ahora estamos ilusionados que ha habido un aumento enorme de equipos de minibásquet las ligas locales que se están desarrollando las ligas regionales que ya hemos podido hacerlas yo creo que tenemos que ser optimistas de cara al futuro porque siempre tendremos el relevo asegurado en esas selecciones y repito estaremos unos años arriba unos años abajo porque es nuestro nivel que no podemos llegar a más pues a lo mejor un año con suerte llegamos arriba y nos mantenemos que sería un éxito pero que tampoco pasa nada que la ilusión de los niños está por encima de todo y los padres lo entienden y lo asumen perfectamente porque siguen apoyando y es precioso ver allí la cantidad de padres que desplazan y que apoyan y todo eso de la derrota de la derrota también se aprende sí, sí, por supuesto los entrenadores también aprenden a mí siempre me han dicho que se aprende de los mejores el hecho de jugar de los mejores aunque sean derrotas siempre eso fue la valoración que hicieron los propios técnicos que dijeron bueno, si vamos a jugar contra los buenos algo aprenderemos y las niñas aprenderán más que si seguimos jugando hombre siempre cuando jugamos en el grupo preferente hay un par de partidos que son de entrenamiento porque por ejemplo Ceuta y Melilla que son un poco las cenicientas de estas competiciones pues son las que le gana a todo el mundo y el único partido que ellos tienen opciones de ganar es cuando juegan entre sí pero el resto sabemos que si nos tocan el grupo de Melilla ese partido es muy fácil y sí las niñas juegan o los niños se desahogan meten muchos puntos se juegan muy bien se juegan todos pero pero no queda no queda nada positivo en cambio queda más positivo de una derrota con uno grande que una victoria con un equipo flojo luego tenemos también categorías inferiores del baloncesto como por ejemplo el trofeo de diputación que hemos tenido hace poco bueno inferiores yo no tan inferiores que hay un nivel ahí ojo ojo como juegan a él ojo como juegan a él la temporada ha sido un poco la primera división sí sí yo creo que se ha dado un salto de calidad en los equipos de diputación tremendo y ha sido por eso porque los equipos de primeras se han refugiado ahí refugiado por decirlo para que se entienda para seguir jugando sí sí porque les gusta y porque quieren seguir jugando pero yo creo que a muchos equipos le ha quedado pequeña la competición o sea teniendo que haber jugado un escalón superior pero eso también es bueno yo creo que las fases finales se han visto yo la fase final de la diputación de Badajoz por ejemplo en Llerena fue tremenda las dos semifinales a cara de perro las dos semifinales de la diputación de Cáceres en Moraleja lo mismo con una igualdad total y las finales pues exactamente lo mismo yo creo que se ha dado un salto la cantidad es la misma porque seguimos teniendo equipos que incluso hay que limitar ya porque el convenio que hacemos con las diputaciones con las diputaciones tiene un respaldo económico pero si los equipos siguen aumentando no nos llega ese respaldo económico por lo tanto no hemos llegado todavía al caso de tener que limitar el número de equipos pero a este paso a lo mejor vamos a tener que limitarlo pues sería penoso porque la competición nació pensando en localidades pequeñas donde no tienen opciones de otra competición para que no les cueste que esté sufargado casi al 100% de lo que lo que supone el gasto de la competición pero al desaparecer esta otra competición pues ha habido equipos en Cáceres Capital en Badajoz Capital en ciudades grandes que de otra forma hubieran jugado en categoría superior y ahora están jugando en diputación y no es que le estén quitando el sitio a equipos de localidades pequeñas que también tienen su derecho pero sí que ha hecho aumentar el número de equipos y tenemos ahí un overbooking bendito overbooking y ojalá continúe mucho tiempo imagino que todavía es pronto sensaciones de que pueda volver la primera división a esta manera pues sensaciones todas nosotros hemos hecho desde la federación precisamente un hombre que está involucrado en esa competición como es Nino Méndez que es el que el alma mater del Club Moraleja ha hecho un estudio ha hecho una encuesta con todos los equipos de diputación en la que se les consultaba un poco primero si estarían dispuestos a jugar en una categoría superior como es la primera división a cambio de que o sea en qué circunstancias si por factores económicos si por factores deportivos si por exigencia o implicación de los jugadores porque lógicamente ha habido equipos que han dicho que no jugarían en primera división porque sus jugadores lo único que quieren es pasar un rato y no quieren más allá pues perfecto pero queríamos conocer esa realidad y una vez que hemos tenido esa encuesta tabulada pues ahora se están citando a los clubes por zona por proximidad geográfica es decir porque se reúnenos a todos siempre el problema de los desplazamientos porque Extremadura es tan grande y es tan difícil organizar una reunión para no puede ser siempre Cáceres porque encima además pues nos critican que casi todos lo hacemos en Cáceres y a veces es simplemente por razones geográficas está muy bien situada de distancia con Badajoz con Villanueva con Mérida con Plasencia Almendralejo que son digamos los centros donde se mueve el baloncesto pero bueno hay que hacerlo en otro sitio entonces vamos a hacerlo en tres zonas para que todos los equipos esos que han contestado a la encuesta reunirlos y debatir cómo podría ser la primera división y yo creo que hay un 90% de posibilidades de que salga porque ya nos han manifestado pues en torno a 16 17 equipos que sí que estarían dispuestos a jugar en primera división bajo una circunstancia distinta a la que hubo la última temporada a mí me parece la mejor manera de organizar una liga que es empezar a hablar por los clubes y a mí me refiero a Leo Oro Led Plata o sea lo principal es escuchar a los clubes que necesita qué opinión tenéis cuáles son vuestras opciones y a partir de ahí organizar la liga no al revés falta por saber que de estos equipos que este año han dado un buen nivel y han dado una imagen de equipo superior pues al final se comprometan y salgan en la primera lo que he visto que ha habido entre unos de 17 y 18 equipos que han dicho categóricamente que sí otros tienen dudas y otros según como sea la competición como Juan Sanguino se le queda pequeño en todos los sentidos el otro día en la final fue un espectáculo verlo el MVP de la final porque no podía ser de otra manera se le colgaban de los brazos y él seguía metiendo rebotes y metiendo canatas como jugar un adulto con niños parecido y Oscar González que no puede jugar la final pues otro jugador que marque la diferencia un jugador de ACB que esté jugando en el trofeo de diputación la verdad que es un lujo y panadero y en Badajoz pues el horido y en fin yo creo que todos esos tienen que estar en primera división bueno pues buenas noticias que vayamos recuperando competiciones y aquí una semana podemos saberlo más o menos más o menos sería bueno para esa gente que tiene un nivel más pues estar en una competición superior a la diputación yo jugaba en el trofeo de diputación y eso es más de pasar rato la última primera división fue realmente bonita había solo 6 equipos pero eran muy igualados y hubo una fase final muy interesante y además tiene un premio añadido que es que el campeón de esa primera división tiene acceso directo a EVA no tiene que hacer ningún trámite y asciende en la cancha como lo decíamos antes y entonces pues un premio añadido a esa competición bueno pues vamos a ir acabando y vamos a acabar un poco con el estado de la federación extremeña de baloncesto acaba tu mandato en el 2016 sí está en el mandato desde 2012 ahora este último la última sí y llevo ya unos cuantos ¿no? yo creo que demasiado llevo ya unos cuantos ya demasiado ya la gente se empieza a aburrir de verme de ver siempre al mismo presidente ¿pero te aburres de ser presidente? no, aburrirme no porque el baloncesto ha sido parte de mi vida incluso a veces demasiado porque cuando uno tiene hijos y esto no se da cuenta de que el baloncesto es muy importante pero también hay otras cosas importantes y a veces hemos dejado cosas realmente importantes en la vida por culpa entre comillas del baloncesto ¿no? y no es que te arrepientas pero sí que dices bueno se podía haber hecho de otra manera se había hecho mejor el baloncesto el baloncesto ha formado parte de mi vida desde que pues casi desde que tengo un uso de razón yo empecé jugando a baloncesto con una pelota de los zapatos gorila aquellos que tú vosotros como sois muy jóvenes no los que llegaste ya conocen había unos zapatos de estos fuertotes para los niños peleones que al comprar los zapatos regalaban una pelotita de goma verde y era la marca gorila entonces las pelotas gorila eran famosas pues yo empecé jugando a baloncesto con una pelota gorila en la puerta de mi casa con un aro de estos para colgar las macetas donde se colocan las macetas lo coloqué en el balcón de mi casa y yo allí es que también lo he hecho yo eso me siento mayor me siento mayor bueno pues desde ahí yo no he concebido la verdad mi vida sin conceptos en alguna faceta jugador entrenador directivo con el Cáceres cuando el ascenso que fue una experiencia inolvidable incluso como comentarista como comentarista hecho de todo hecho de todo hecho de taxista hecho de administrador hecho de he lavado mira he tenido hasta que recoger yo las equipaciones de las elecciones extremeñas llevarla a casa lavarla a mi mujer he hecho de todo en el baloncesto entonces pero no estoy aburrido cansado en algún momento porque bueno se atraviesan situaciones personales o familiares en las que tienes un bajón y que parece que dices bueno ya le he dedicado bastante tiempo ya podía ser el momento pero se da la circunstancia de que en las dos últimas legislaturas en el 2008 en el 2004 no se presentaba nadie no se presentó nadie no he tenido competencia y en esta última pues podía haber salido alguien que ya más joven con nuevas ilusiones pero no se presentó nadie entonces tampoco me es que me sintiera obligado a presentarme porque nadie se presentaba yo tenía mis dudas pero en el fondo pues uno es masoquista y a mi pues me gusta esto ¿no? y entonces pues volví a presentarme pues la duda que tenía era si a lo mejor otros cuatro años se me iban a hacer largos o no pero bueno teníamos unos retos ahí teníamos el mundial a la vista que también que cabe duda no cabe duda que una persona del baloncesto que tenga una copa del mundo en su casa pues te hace ilusión ¿no? poderlo vivir de cerca no desde fuera y entonces pues todo eso me ha hecho ilusionarme y ahora cuando he visto cómo están nuestras selecciones cómo está sobre todo el minibasquet y todo esto el ascenso del femenino pues no sé te vuelves a ilusionar y decir es que esto es lo que a mí me gusta esto es lo que yo siento y vivo ¿no? a partir aparte de que pueda haber quien no le parezca bien quien quien piense que lo estamos haciendo mal que es normal y que lo podemos o que por lo menos lo podemos hacer mejor ¿no? entonces no sé yo por lo menos personalmente y la federación y la institución siempre hemos estado abiertos a sugerencias a apoyos o a a gente que haya podido aportar cosas como estamos hablando ahora de esto de la primera división que son directivos que están involucrados y que han están aportando cosas ¿no? ¿las críticas siempre se llevan cuando son constructivas siempre se llevan bien? sí cuando ya rozan lo personal o cuando se quiere buscar situaciones que no son verdaderas o injustas pues te duelen un poco ¿no? pero las críticas lógicamente hombre de momento de entrada no gustan porque hay que ser sinceros a nadie le gusta que te critiquen claro te gusta más las formaditas muy bien lo habéis hecho muy bien aunque sea por cumplir ¿no? pero hay que aceptar que efectivamente hay críticas que se hacen pues con cariño o con con la intención de que se mejore o que se se elimine un problema o una situación mala y entonces pues eso siempre son bienvenidas ¿no? y yo creo que estamos abiertos para eso ¿cuánto tiempo vas a ir por aquí? con vosotros aquí en el programa bueno sí nos podemos tirar aquí en buen rato porque nosotros no tenemos prisa ninguna pero hombre yo tampoco además estoy encantado porque estamos hablando de lo que de lo que nos gusta de lo que nos gusta de lo que nos gusta de hablar de baloncesto pero por lo menos tenés en el programa como presidente de la Federación de Tremeña bueno mi mandato termina en el 2016 y de momento esa es mi intención porque además no hay que olvidar que yo cuando me comprometí en el 2012 a presentarme pero me presenté con una serie de personas que me apoyaban y que estaban conmigo y que me empujaban a que siguiera otros cuatro años entonces todo ese tipo de gente yo tengo un compromiso con ellos y por lo menos si me canso antes o me pasa algo en este intervalo de aquí al 2016 tendría que tendría que contar con ellos para saber si efectivamente sería el momento o no de dejarlo mientras los clubes me apoyan o me dicen que están conmigo y que y que están a gusto aunque con matices y con situaciones concretas y puntuales no sé entender que que hay descontento con la federación porque un equipo ha querido cambiar un partido el sábado por la tarde para jugar el domingo por la mañana y se le ha dicho que no porque estaba fuera de plazo y el descontento de ese equipo se interpreta como que hay un descontento general del baloncesto con la federación pues entonces no tiene sentido entonces en ese aspecto yo estoy tranquilo y sé que en este momento estoy ilusionado otra vez la verdad he pasado un mal momento reconozco pero por temas personales y ahora pues no sé he vuelto a a ver la luz bueno pues a ver si hasta el 2020 ya yo creo que no porque yo repito que yo soy consciente de que hay gente que ya está cansada de verme mi barba ya cansa se ha quedado una plataforma sí de no sé si exactamente porque no tengo ni idea mucho del tema bueno eran directivos de la directivos nuestros de la propia federación a los que yo llevé a la federación que ha llegado un momento que han entendido que se podían hacer mejor las cosas y han han salido de la federación dimitieron su momento por por roces internos y situaciones que no me vengan a cuento y y han hecho una plataforma con vistas a preparar una posible alternativa lo cual de momento y de así de entrada pues me parece positivo que haya gente que quiera mejorar y cambiar cosas y sobre todo que esté pensando ya en que en un relevo para en este caso para mi persona aunque no para la institución pues yo creo que no es malo pero hay que tener opinión variada claro claro porque siempre pero vamos que pero que efectivamente lo que pasa es que no sé si el momento es el oportuno porque ahora mismo la federación está en todos los aspectos bien saneada sin problemas con los abastecedores con todos los aspectos con las instituciones tenemos unas relaciones excelentes tanto con las nacionales como las autonómicas y entonces pues yo creo que no sería el momento pero pero bueno la federación está muy bien exactamente bueno pues ya que sí ya sí que se terminamos simplemente me gustaría preguntarte sobre todo por el tema ya de España la Copa del Mundo dos cosas ¿por qué no se ha podido traer aquí una sede? encima que tenemos a PP SAE un estremeño sí que no se ha podido traer alguna sede aquí a Extremadura o por lo menos una de dos pues mira a lo mejor voy a decir esa es la segunda pregunta que ¿cuándo vuelve aquí la selección? a ver por parte vamos por parte ha sido demasiado de golpe no 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 además que bueno me alegro que me lo pregunte porque efectivamente la gente quiere saber y el lógico que se sepa desde luego no ha sido por falta de ganas y por falta de gestiones y de moverse y de hacer todo lo imposible por las dos cosas primero lo de la sede era bastante complicado primero porque había que hacer un pabellón nuevo o por lo menos remodelar o la granadilla de Badajoz o el multibus de Cáceres remodelarlo de tal forma que prácticamente era hacerlo nuevo y lo cual era una inversión importante en el momento además que había que decidirlo que fue hace cuatro años así que estábamos hablando de los años más gordos de la crisis después la segunda parte la selección española pues la selección española se mueve con unos parámetros económicos altísimos pero por culpa de los sponsors y de los patrocinadores de la propia selección que exigen pues ya sabemos cuáles son las marcas que están siguiendo que están involucradas con la selección y curiosamente mientras que a un club o a una federación autonómica nos resulta imposible conseguir un sponsor aunque sea modesto para la selección española de baloncesto y para la federación española hay lista de espera hay lista de espera de sponsors de empresas multinacionales nacionales de todo tipo que están ahí digamos esperando para poder entrar como si no como sponsors principales si por lo menos como colaboradores que también es importante y que su logotipo y su marca aparezca en todos los eventos que hace la española eso creo que es un algo que no se valora y que hay que agradecer sobre todo a la gestión de José Luis Sáez en este aspecto es un maestro imagino que será más por el tirón de claro estoy hablando que es la selección española la que arrasca la selección absoluta entonces cuando llega un partido cuando hay que decidir donde juega la selección española los partidos de preparación bueno lo de la sede hemos dicho ya que prácticamente se descartó porque el gobierno de Extremadura no podía invertir había que depositar un canon importante que estaba por encima del millón de euros para que la ciudad fuera sede que se recupera posiblemente en algunas ciudades seguramente se va el retorno va a ser incluso superior pero claro en ciudades como Las Palmas o Sevilla no tiene el mismo tirón que va a tener Bilbao con Estados Unidos allí o Granada con España que son las sedes donde se supone que va a haber si no lleno si por lo menos va a haber una entrada y una aceptación de público importante y que todos los esponsos querían tener a Estados Unidos en su ciudad a todas las ciudades incluso se especuló con la posibilidad de que pujar por Estados Unidos y pujar por España no se ha llegado a tanto porque ya hubiera sido excesivamente comercial el tema como de mercadeo pero bueno es así y luego la posibilidad de que la selección española pasara por Extremadura para jugar un partido de pretemporada de preparación del mundial era complicado también porque primero hay muchísimas muchísimas peticiones muchísimos golosos y el compromiso de la selección española fue de la federación española que en aquella sede donde no jugara España y que fueranse desde el mundial pudieran tener a la selección española también en la preparación con lo cual pues ya tienen que jugar en Sevilla tienen que jugar en Las Palmas tienen que jugar en Bilbao Bilbao está todavía en el aire pero bueno podría jugar y con lo cual limita ya el número de partidos si encima hay que depositar un cano importante con un pabellón otra vez en la fecha en la que son nuestros pabellones son auténticas calderas y hay que hacer un desembolso para enfriarlos lo contrario que hemos tenido que hacer en el campeonato de selección es que ha habido que calentarlos en agosto hay que enfriarlos entonces eso ocasiona un gasto adicional y claro las instituciones la verdad es que no están para y claro la española no va a hacer excepciones de decir bueno pues a Cáceres o Badajoz va con dos pero a Salamanca a Logroño va con cuatro no puede hacerlo y entonces ha sido se ha intentado otro matiz que quiero señalar porque esto no se ha dicho nunca públicamente pero estuvimos a punto de conseguir que una denominación de origen extremeña no voy a decir cuál porque no me viene a cuento pero sí que una denominación de origen extremeña estuvo a punto de firmar ya un convenio como sponsor de la Copa del Mundo eso hubiera sido un bombazo porque ese producto extremeño hubiera estado en todas las sedes como producto oficial hubiera estado en todos los eventos que hace la española y hubiera sido uno de los patrocinadores de la selección española y entonces sí que hubiera venido la selección a Extremadura pero en el último momento era un convenio de empresarios que le dio miedo le dio miedo porque era un desembolso inicial importante luego tenían unas desgrabaciones fiscales importantes también porque estaban dentro de ese paquete de ser un evento de especial interés que tienen algunas desgrabaciones fiscales importantes pero pues el espíritu empresarial que hay en Extremadura todavía está un poquito lejos de las grandes empresas y le dio miedo y en el último momento y el alcalde de la zona que estaba el hombre ilusionado con el tema se llevó un sofocón pero hubo que dejarlo aparcado para un futuro pero estuvimos a punto y eso hubiera sido un bombazo esperemos que ellos se arrepientan yo creo que ya se han arrepentido ya se han arrepentido cuando han visto la presentación del mundial en Barcelona y lo que había allí que estaba Saboni que estaban grandes figuras del baloncesto y que bebían algo que no era extremeño les solió no digo más no digo más bueno pues nada a ver si hay suerte y dentro de poco volvemos a tener a la selección española por aquí ya probablemente no será Logasón no será Caminón no será Navarro seguirá siendo Ricky Rudy pero será Ricky será Guillem Viver probablemente será Abrines a ver si Abrines también Abrines por ejemplo que la gente casi casi lo relaciona con Gafio ¿verdad? Sí, sí es un poco lo más extremeño nos sentimos como algo nuestro cuando hablan de Abrines nos sentimos un poco lo más extremeño que tenemos por ahí es lo más parecido a un extremeño que tenemos Jordi Fresanet hubiera sido todavía más pero no ha tenido hijos bueno tiene un hijo curiosamente pero es portero de fútbol el hijo es portero de fútbol de la madre de buen nivel y para la desgracia del padre que es culé de toda la vida fichó por el español Jordi se llevó una gran desilusión sin embargo su hija sí está jugando en liga femenina y lo está haciendo muy bien está en las selecciones españolas de base o sea sus 18 sus 20 incluso me consta que está en la lista de las posibles para un futuro de la selección eso se llama fichaje para Alcácer no se vive siempre no estaría mal bueno lo que pasa es que el tema aquel del ascenso ya no pero si fuera por ejemplo la que no estaba de que salva en el último momento estaría bien bueno para una hija de San Jordi como se le llama ir aquí sería muy bonito eso es puro marketing si si Alberto se lo ve la ficha pues presidente muchísimas gracias por venir a vernos a vosotros por darme la oportunidad de desahogarme así largo y tendido y además con gente que sabe de esto y ha sido un placer de verdad lo de que sabemos es un decir pero por lo menos que nos gusta es que va más por ti no yo creo que yo creo que por mí seguro que no porque yo de esto sé muy poquito la verdad que ha sido un placer y encantado de poder haber cerrado vuestro programa y nada a vuestra disposición siempre la federación en pleno y yo particularmente muchas gracias y mucha suerte que vaya todo muy bien gracias bueno Juan ahora sí ahora sí nos vamos cogemos la sombrilla nos vamos a ir con matices con matices nos vamos a ir ya empezamos no, no, no no lo quería decir así al principio pero nos vamos un poco con matices nos vamos pero creo que vamos a volver a hacer un último programa no va a ser un quinto cuarto en sí pero vamos a hacer una cosita ahí con el presentador de grada verde y blanca de cuya nombre no me quiero acordar un quinto verde y negro sí va a ser un quinta grada o algo así vamos a hacer un algo así de esto pero vamos a hacer ahí un batiburrillo un poco para despedir la temporada y luego a ver si traeremos sandías y esto sí, sí por si las moscas yo creo que yo creo que algo deberíamos traer ya veremos cómo nos lo hemos dado bueno gracias Juan a ti y que vaya bien el verano perfecto nuevamente bueno pues muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a la Federación Extremeño de la Contexto por el apoyo por Jesús Blanco que está aquí por Mario Madejón que también le tuvimos muchísimas gracias a todos los que han pasado por aquí muchísimas gracias a los dos grandes clubes a Cáceres y al Cáceres ha sido una temporada fantástica vivirla aquí con todos ustedes pues ha sido maravilloso hemos podido contar un ascenso algo es algo y nos vamos a ir nos vamos a ir nos despedimos y esperamos estar aquí en Sentir Cáceres Televisión la próxima temporada muchas gracias a Rafa Sánchez y a Carlos Peña como siempre porque sin ellos no sería posible y nos seguimos viendo aquí en Sentir Cáceres Televisión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!